Buenos días, señores. Hoy veo el WhatsApp y me ha mandado un señor un vídeo de un WhatsApp y me dice un amigo y me dice, esto creo que va por ti. No sé. Cuando me veo a este señor de Sevilla yo los vídeos de ese señor yo no los veo porque ese señor es que me aburre y yo los vídeos de ese señor no los veo. Siempre enseñando a los chavales jóvenes y yo los vídeos del señor es que no los veo. Y el señor este que me ha mandado el vídeo como sabe que no los veo pues me ha dicho, esto creo que va por ti y entonces lo he visto, no lo he acabado de ver pero que es que me aburre. Diciendo mi vieja arraco esto va por el de la gorra negra no digas por el de la gorra negra di por el de Cáceres y ya está, yo te comprendo yo soy de Cáceres de Garrovillas Garrovillas de Alconétar por si quieres venir a verme algún día soy de Garrovillas de Alconétar Cáceres a 35 kilómetros de Cáceres estoy pues si algún día quieres venir a verme vienes a verme al de la gorra negra mira yo lo primero lo primero que no te falto ni el respeto ni a ti ni a nadie a mí me enseñaron educación y yo no te falto el respeto ni a ti ni a nadie tú has empezado a hablar del vieja arraco que no enseña a los jóvenes los vieja arraco esto yo he hecho ahora 65 años que si me tuviera que sacar ahora el permiso de alma no me lo sacaba porque había que estudiar ahora no es como antes hace 50 años, 60 yo he hecho ahora 65 años mira si tú no sabes y te lo digo yo sábelo todo el de los chavales jóvenes a mí me compró el permiso de alma en el 2021 como aquí no había conejos en Sevilla si hay muchos patitos los conejos que yo no voy a ir a Sevilla a cazar ni conejos ni perdices me han invitado en Sevilla me han invitado en Sevilla a cazar conejos me han invitado en Sevilla y me han invitado en el puerto de Santa María en los dos sitios me han invitado yo se lo agradezco a la gente yo no lo puedo invitar porque yo no tengo un cuento ninguno bueno si lo tuviera pues a lo mejor lo invitaría pero yo lo primero que el respeto no se lo farto a nadie ha empezado a decir el de la gorra negra el vieja arraco este que si se tuviera que sacar el permiso de alma le digo mira yo el permiso de alma me lo puedo sacar pero que es que ya me lo estoy sacando porque es que ya me he jubilado y a los jubilados pueden cazar el perdigón en los libres ¿entiendes? ¿eh? los jubilados pueden cazar el perdigón en los libres y no es lo mismo sacarte el permiso de alma que renovártelo no es lo mismo sacarte el permiso de alma que renovártelo porque yo es que me lo voy a renovar porque más cumplío y al cumplirme me lo puedo renovar sin estudiar yo si tuviera que estudiar no me lo sacaba porque hace tres años se lo sacó mi hijo y era mucho guento ya estudiar y yo ya no quiero estudiar tanto estudias tú que eres más nuevo yo no sé los daños que tendrás tú pero si tú te crees que eres tan joven cuando quieras viniste para acá agarro ellas de halconete y me echamos una carrera bien, corre y más lo primero que tienes que hacer sevillano es no faltarle el respeto a nadie que yo a ti no te lo he faltado ni te lo faltaré ¿entiendes? yo si ves este vídeo lo ves si me quieres contestar me contesta yo los tuyos no los veo porque es que me aburre este lo he visto hoy porque me lo ha mandado un señor que es amigo mío me lo ha mandado me ha dicho esto lo dices por ti y me ha mandado que el tipo este de mí y por eso lo he visto si no, no lo hubiera visto porque es que me aburres con tanto enseñanza a los jóvenes a los jóvenes mira si yo hablo si yo antes de sacarme el permiso de arma yo antes se lo he preguntado a la gente que se la tengo que preguntar no se lo voy a preguntar a ti si yo digo que el perdigón no se puede cazar no se puede cazar con trampa ni con lazo en Extremadura por lo menos en toda España no se puede cazar tiene que sacar unos permisos especiales para sacar el perdigón con lazo o con costilla hay que sacar permisos especiales que sacaron que sacaron y dieron una costilla y la sacaron y la sacaron en Jara y Sedal para venderla claro si y se ve ahí el hombre cazando los perdigones y los cogía y los soltaba si pero hay que enseñarle a los chavales jóvenes que ese coto estaba legalizado para eso es que no vaya a ser que un chaval joven vaya se saque el permiso de arma y las cosas se haga cazado del perdigón y vaya y como lo vio en la televisión pues vaya a él con las trampas a coger el perdigón a ese chaval joven hay que decirle que no se puede cazar el perdigón a no ser con permisos especiales pero que claro pues el chaval joven como no lo sabe como no lo sabe pues va a cazar el perdigón no vayas que cae no vayas que cae tienes que tener unos permisos especiales para cazar el perdigón si no caiste el mayor caso un ejemplo no el mayor caso está permitido cazar los perdigón con lazos pero en España no os lo di aquí el viejarraco este ¿entendéis? no es porque lo diga yo pero que me lo han dicho gente que sabe más que yo asunto de pájaro anillamiento de pájaro y coladesa totalmente mentira os lo di este si tú vas a comprar un pájaro y la zafra si hay alguno que quiera ir a zafra que vaya a ver cuántos pájaros compran para ahí en zafra y se lo ranilla el pájaro te da un papel como que has comprado el pájaro allí pero la anilla todavía no está la anilla todavía no está en marcha porque ahora tú compras un pájaro y te dan un papel como que has comprado el pájaro en tal granja pero de anillado el pájaro nada porque a ti si te para la guardia civil los pájaros se molestan mucho hay pájaro hay pájaro esquivo que vamos a coger al pájaro para ver la numeración de la pata no de momento no está permitido eso de momento solamente lleva el papel donde lo has comprado unos te los piden otros no te los piden ¿entendéis? eso se lo digo yo al señor de Sevilla que no quiero que me vuelva ni a mencionar siquiera porque yo ese señor es que no lo veo siquiera ¿entendéis? no quiero que me mencione ese señor siquiera él dice que los pájaros otra cosa no es lo mismo campear los pájaros que solearlos me dice si lo digo al viejarraco este al viejarraco este el pájaro solearlo lo solea en casa en la fachada de tu casa sacas el pájaro y lo soleas y campear o se campea en el campo totalmente prohibido totalmente prohibido o lo dio el 10 ahora si lo sacas a un camino como 10 si pones 7 8 pájaros en un camino pues ya me callo ahí yo ya me callo pero es que por regla general que va a campear los pájaros no los ponga en un camino que los ponga en el campo a donde pueda haber perdiz si en un camino no los ponga ¿entendéis? pues lo que hay lo que puedo contar ya llevas pa' hoy y no quiero ni que me vuelvas a mencionar ni el de la gorra blanca ni el de sombrero de paja ¿entiendes? tú soleas tus pájaros jalo que te salga de los cataplines que yo haré lo que haga yo y lo que quiera jader tú ten cuenta con tu vida y yo tendré cuenta con la mía hasta luego que te salga